Y ya llegó, ya llegó Tengo un buen amigo que no es consumido Y me toman en mi fonte y asimino Ese venador de gran corazón Ese enamorado pero de montón ¿Qué le digo si me la miro? Cuando la miro pasar Mi corazón se estremete Y empiezo a tardar a mutear De todas las que yo miro Hay una que quiero más Cuando hay un bonito rojo Que quisiera yo cansar La demonio fue adorado Me traigo del día mareado Me traigo del día mareado La demonio colorado El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora De la cumbia no sé bailar Se me suelta y se aparta Se agarra en su cuellera Y al menear su cadera La sonrida sonriendo a tanera Me dice baila 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 Báilame lo sobrecita Mírame y sigueme Acósame Que la luna sobrecita Si la luna sobrecita Si la luna sobrecita Ya me en dos brazos Baila 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 Sobrecita Mírame y sigueme Acósame Que la luna sobrecita Si la luna sobrecita Ya me en dos brazos Yo soy el Pimpimpam Yo que no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita Que me dice Es tu ay mamita Y yo soy el Pimpimpam Yo que no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita Que me dice Es tu ay mamita Si me dicen la guayaba Pero Pimpimpam Si me dicen la guayaba Pero Pimpimpam Porque me gustan las mujeres Pimpimpam Yo soy el hombre Que las quiere Pimpimpam ¡Vamos! 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 Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido La sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Y mi chiquitita Dijiste quererme tanto, tus palabras de fin que serán ciego Y ahora soy la que no yo, con llanto, por confiar en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que todo a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está grabando con mi corazón Eres bien morena, tanto de pasión que arena Eres bien morena, se fue con las estrellas Eres bien morena, tanto de sol y palmera Eres bien morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se lleva mi tristeza y me vuelve a vivir la calma Eres bien, el calor sobre mi aguada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños de esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!